Bueno, me encuentro con uno de los ganadores de esta presea Iguana Dorada, el director del documental, mi tía Toti. Así es Cheo, estoy súper contento. Qué estimado, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno, ¿cómo te sientes? Una Iguana Dorada a la casa. Sabes que estoy muy contento, yo vine a Guayaquil pensando en cazar la iguana y la cacé. Así que estoy súper contento, me la llevo a Quito de recuerdo. Es el primer premio que tenemos de nuestra película y es un honor llevárnoslas a Quito. Esta es un gran premio para la película que es con una guayaquileña porque Toti es de acá de Guayaquil. Qué bueno, muestre por favor al público esa hermosa Iguana Dorada. Yo creo que ahí está reflejado el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, todo lo que se hizo, se invirtió tiempo. Todo lo que conocemos, lo que hacemos cine, se invierte y se hace para lograr estos productos. ¿A quién va a dedicarse Iguana? Esta Iguana va dedicada a mi esposa Anita Kreiner, que es mi compañera, mi mujer, la productora ejecutiva de la película. Y sobre todo, tú sabes, hacer una película, tú lo has dicho, mucha paciencia, mucha comprensión de ella, porque todo lo que tenemos en casa va para la peli. Qué bueno, una vez más, felicitaciones mi estimado, ese abrazo y ese estrechón de mano, deseándole éxitos y que esa película continúe su larga vida y que la vea el mundo entero, porque creo que la vida de Toti Rodríguez merece ser vista y conocida. Muchas gracias Cheo y por favor, hagan cine y vean cine. Y consuman cine. Muchas gracias, sigamos con más aquí en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!